Hola, ¿qué tal están todos? Tenemos que revisar qué es lo que pasó en la fecha 4 del grupo A y en la fecha 2 del grupo B del sudamericano de baloncesto femenino que se está desarrollando en Chile pues Bolivia volvió a perder, esta vez 58 a 80 ante la Argentina por si acaso pueden seguir los partidos en el YouTube de la FIBA, por ejemplo aquí pasaron el de Bolivia el de Bolivia vs Argentina, así que bueno, ustedes lo pueden revisar 80 a 58, bueno, no es tan mal resultado como el de ayer yo creo que las argentinas regularon, porque bueno, fueron superiores primer cuarto 26 a 15, ya nos sacaron 11 de ventaja segundo cuarto 20 a 13, otro 7 de ventaja tercer cuarto 20 a 18, 2 de ventaja y el cuarto cuarto 14 a 12, 2 de ventaja es decir, primer cuarto y segundo cuarto, las argentinas ya solucionaron el partido vayamos a ver qué es lo que pasó en el otro partido del grupo en este grupo Brasil derrotó 86 a 45 a las anfitrionas a Chile y claramente Brasil y Argentina son superiores en este grupo Brasil tiene 7 puntos, Argentina 6 puntos Chile 5 puntos, Bolivia 3 puntos y Uruguay 3 puntos solo clasifican los dos primeros, recuerden a las semifinales la siguiente fecha, este miércoles 4 de septiembre tenemos Uruguay contra Bolivia para definir el último del grupo y Argentina contra Chile, va a descansar Brasil bueno, Chile obligado a ganar también para continuar en carrera y es el último partido de Bolivia y Uruguay el último partido de Chile y Argentina esos son los últimos partidos entonces a ver, Chile si quiere clasificar le tiene que ganar a Argentina 17 con 7 igual no, no le alcanza la cantidad de sets es bastante de Argentina y Uruguay contra Bolivia ya están eliminados solo pueden hacer 5 cualquiera de esos básicamente Brasil y Argentina estarían clasificando a las semifinales del torneo por el grupo mientras que vayamos a ver qué es lo que pasó en el grupo B donde Colombia derrotó 62 a 54 Paraguay entre el duelo de punteros Colombia 21 puntos primer cuarto Colombia 21 Paraguay 13 segundo cuarto Paraguay 16 Colombia 9 tercer cuarto 21 a 13 lo ganó Colombia y el cuarto cuarto 12 a 11 lo ganó Paraguay interesante partido con idas y venidas el primer cuarto fue muy favorable a Colombia creo que hay el primer cuarto y el segundo cuarto calcados ahí se decidió el partido vayamos a ver el otro resultado donde Venezuela derrotó 64 a 47 a Ecuador 22 hasta 17 el primero para Venezuela el primer cuarto 15 a 7 el segundo para Venezuela 18 a 12 el tercero para Ecuador y 15 a 5 el cuarto favorable a Venezuela pues bueno así quedó las posiciones Colombia tiene 4 puntos Venezuela 3 puntos Paraguay 3 puntos Ecuador 2 puntos el día de mañana última fecha también del grupo B recuerden que solamente son 4 equipos Venezuela contra Paraguay ahí se juega en la clasificación el ganador de este equipo va a clasificar y tenemos Ecuador contra Colombia bueno Ecuador ya está eliminando solamente puede hacer 4 puntos entonces Venezuela Paraguay pueden hacer cualquiera de los 2 5 puntos mientras que Colombia mínimo tiene 5 puede hacer 6 puntos no la idea no sé de Colombia pues aquí en evitarse ahora sí lo Argentina dado que Argentina fue más bueno vamos a ver qué es lo que pasa este siguiente el día de mañana para ver ya los clasificados de este sudamericano donde